French, 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 French... No, no, la verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había cupido, la verdad no sé ni quién es, porque no sé quién es el chico este, y... Y nada, no lo vi, no lo vi y lo vi porque me dijeron ellos después, pero tampoco quiero darle en portazo, si no ahora va a salir adelante en todos lados y es peor, se hace conocido, así que mejor dejarlo ahí.